Hola, buenas tardes. Soy el Targento José Samuel Alberto Guevara. Mi cuna del ejército fueron los comandos de marina. En 1984 cauce alta como comando de marina en el Escuadrón de Lanchas Rápidas. Era un escuadrón que operaba a través del mecanismo de trabajo con los norteamericanos, entrenados por la Infantería de Marina Norteamericana, o la Navy como le llamamos aquí, y luego en 1989, en julio específicamente, yo salí de baja de la marina, pero duré dos meses en la vida civil y me integré a la Tercera Brigada de Infantería. Y me integré al Segundo Batallón de Infantería Antiterrorista Gilberto Eduardo Ponce Villafuerte. Ahí llegué de sub-sargento y ascendí a sargento después de haber ido sacar un curso de SEBRI a la Tlacatl en 1990. Entonces, luego me mandaron al CENFA a sacar el curso de ascenso número 19. Ascendí a sargento y me integraron la compañía. Ahora, pues, estamos aquí en Norteamérica, desgraciadamente, porque no pudimos en nuestro país estar en lo que podíamos estar, pero de alguna manera, pues, tenemos muchas experiencias, ¿no? Ahora tenemos una reunión de veteranos militares de El Salvador y de las diferentes unidades, pero les puedo decir a los soldados actuales o a todos los camaradas que están ahorita prestando servicio, ahorita están en una guerra. Y no lo vean que no solamente es un bando contrario armado fuerte como el que nosotros teníamos, que nos derribaban aviones, helicópteros, nos combatían y todo. Es un ejército diferente, pero sí están en una guerra. Les sugiero a todos ustedes, pónganse en las filas como verdaderos guerreros jocatlecos. Yo respeto mi ejército, los amo y todo, aunque no sean los mismos, camaradas. Yo sé que ustedes están jóvenes, pero nosotros sí tenemos mucha experiencia para poderles mostrar. Así que yo, por el momento, yo lo que puedo hacer es mandarles un saludo desde aquí, desde Gargul, Texas, Estados Unidos de América, para todos los camaradas que están en El Salvador, pónganse en las pilas. Ahorita están en una cosa seria. Y muchas gracias por ser parte del ejército salvadoreño, porque les recuerdo una cosa, el ejército vivirá mientras viva la república. Muchas gracias. ¿Cantemos? Ahí va el Chalito, mire. Qué honorazo, man. Qué honor. Este hombre es parte de la compañía mía, de la compañía. Él es otro jaguar. Sí. Jaguar por siempre, para siempre. Sí. Destruen al agua también. Este es mi jaguar por siempre, para siempre. Este es Villadolores. Villadolores. Este fue el único hombre que balearon en Santa Rita. Hoy hace 39 años que le balearon la mano. Sí. Ya traigo mi recuerdo. 39 años. 39 años. 39 años que le balearon la mano en Santa Rita cuando yo estaba en las mesas. Y él fue el único baleado en Santa Rita, cantando con Galdamen López. ¿Cómo lo evacuaron? Este, bueno, ahí esperamos. Cuidado ahí, cuidado. Cuidado atrás. Cuando logré salir, que me llevaron a la enfermería, pues la Guardia Nacional fue la que se presentó. Solo los que llegaron, así pude salir. A Cojutepeque y luego después, pues ya, para Censunte. Pero ahí... Pero por tierra lo evacuaron. Por tierra. Por tierra. Por tierra. Por tierra. Por tierra. Nada más porque era la mano que tenía herida. Es su tarjeto Juan Murcia, Juan Murcia López. En este momento estamos celebrando lo que es el Día del Soldado. En verdad, este es un día muy especial para todos, tanto como acá en Estados Unidos, como en otros países, como también en El Salvador. Estamos celebrando allá también el Día del Soldado, que para nosotros es muy importante y nos trae mucho reconocimiento. Tanto como en el 15 de septiembre también, ¿verdad? A la vez yo me siento muy agradecido. ¿A qué unidad pertenece usted? Yo pertenecía a muchas unidades, pero me retiré del destacamento militar número uno de Chalaterango. Me retiré el último de enero del 2000 para poder yo viajar a este país. Hasta el momento pues sigo... ¿Ahora en qué unidad está? Por ahorita pues estoy en lo que es en el grupo de los halcones y también estamos acá con la Belláspora también. Estamos unidos y esperando pues que este evento sea muy importante para todos y a todos les guste, ¿verdad? Gracias. A mí pues esas son las palabras y antemano les deseo pues que disfruten esta fiesta muy importante para todos, ¿verdad? Bendiciones a cada uno, para todos los que vienen también de otros estados, tanto como vienen de El Salvador también. Pues para mí es un gusto saludarlos y estar aquí reunidos juntos, disfrutando este día muy hermoso que es el Día del Día. Me da un privilegio encontrarlo aquí en Houston. Un saludo para los miembros de la diáspora. Un saludo para mis hermanos Verde Olivo. Es un honor mis hermanos estar acá con mi sargento Mar del Platero. Un privilegio que la vida me da. Y pues acá estamos para servir a toda la unidad diáfora. A todos, a todos mis hermanos. ¿Qué estás celebrando hoy? Estamos celebrando nuestro día, el Día de Mis Camaradas y mi Día, el 7 de Mayo, Día del Soldado. Ayer celebramos el Día del Reencuentro que quedó en la historia también, 6 de Mayo. Escúcheme, usted iba en la patrulla con mi sargento López Martínez el día que le dijeron, ahí están los muchachos. Claro, nosotros fuimos a patrullar ahí bajo puestos avanzados, mi sargento Platero. Hicieron el recorrido de esos cerritos y tal. Hicimos todo el recorrido, toda la búsqueda y rebúsqueda, pero pues sí. Ya se habían ido. Se habían ido, pues había rumores que ellos andaban ahí patrullando, pero no hubo más. ¿Usted ya era chuca o era un recluta en ese entonces? En ese entonces yo tenía 13 meses. ¿13 meses? 13 meses. Traía la ametralladora, la M60. ¿El M60? Siendo un niño, pues fue el arma que me asignaron. Sí. Y en realidad sí me gustaba el M16, pero a mí con el cargador 6 libras y media. La M60 son 24 libras. Sí. Yo usaba 500 cartuchos. Claro, traía mis ayudantes, ¿no? ¿En la patrulla? Un ayudante, una cajita de lámina y traía los demás canales, listos para salvaguardar a mi patrulla. ¿Era incómodo caminar con el M60? Al principio sí, pero después los adaptamos porque pues ya era prácticamente como decíamos la mujer, la novia. Sí, la novia, no lo podía abandonar. No la podía abandonar, era una falta de respeto abandonarla. Sí. Y estábamos para... ¿En qué ciudades recorrió estando allá en el CENFA? Pues en el CENFA... En realidad ciudades en el CENFA... ¿Pueblito? No hay, son cantones. ¿Cantones? Va a ser, digamos, Loma Larga, el Gavilán. Hay muchos lugares que en sí se me han perdido en la mente, pero en la marcha uno se va acordando. De momento tal vez el sol me tiene agobiado, ¿no? Sí. Pero después pertenecimos a la sexta brigada donde ese pueblo de Uxolutá y todos sus alrededores eso lo usó a palma de mis manos. Y pues ahí también servimos a nuestra patria bajo mi arma M60 igual. ¿Sesentero? Sesentero a morir. ¿Cuál era la misión de un sesentero en un combate? Pues apoyar a la tropa, ¿no? ¿Buscaba elevaciones o...? En sí, yo tuve el privilegio de obtener órdenes de un comandante de fila, en este caso a mi teniente Robles Jiménez, donde él nunca se paraba. Nosotros, entonces, y eso, Robles, eso no es salvaguardar un país. Pero los maestros eran de Andes 21, eran del Movimiento Social. Pero no hay por qué, o sea, asesinar, si no tiene arma, ¿cómo se va a definir un maestro? Para mí eran personas, o sea, buenas. Sí, aquí estamos, un privilegio, servir a mi patria y pues es un honor mi sargento Omar de Platero. Un privilegio que la vida y Dios me da. Gracias. Gracias, mi soldado Posada. Gracias por el logo. Él, él es el artista del logo, del logo de Mar de Platero. Así, si usted ha visto en los videos el logo de Mar de Platero, él lo hizo. No, yo no. Él es el hombre que lo creó. ¿De dónde nació esa idea de hacer un logo? Pues, en sí, lo que yo siempre propuse y quise es hacer logos a mi patria y en base a eso, pues, nace su logo también. Gracias. Esa es la idea, no, servir a mi patria. Él lo creó. Él ha creado todo lo que usted ve en el canal de Mar de Platero, los logos, él lo ha creado. Un honor, un privilegio. Para mí siempre trato de ser útil a mis hermanos, que es por eso que Dios igual me regala la salud, para servir a mi patria. Entonces, aquí estamos, miren, aquí estamos, aquí está mi soldado Posada, de guardia. Está, quería la 60, pero como no hay guerra, pues no, no más el M16. Muy bonito, es con 6 libras y media con el cargador. Con 6 libras y media, ya cargadas. Ya cargadas. Ok. Si tienen 30, ¿verdad? Sí. Un privilegio. Se nos traigo de nuevo, mi sargento, porque esto... Ahí está. Esto me hace recordar mucho esta historia con mi cabo Tikuna, me hace recordar mucho la historia de mi país. Ya agarrar un arma es tener una mentalidad diferente, tener buscar... Hagan el traspaso del arma, pues, hagan el traspaso del arma. No, mi cargador. Atención, first. Traigo tu arma, mi cabo Tikuna. Recibo mi arma para mi vida custodia. Hagan el arma para su servicio de la patria, su país. Así la uso yo. Bueno, aquí estamos con dos tigres del CENFA. Sobrevivientes del ataque. Sobrevivientes del ataque al CENFA, ¿no? 85. 85. 11 de octubre, ¿no? Correcto. 11 de octubre. ¿Ustedes estaban ahí el día del ataque? El día del ataque estábamos ahí. Cada quien... Bueno, yo estaba en mi cuadra, tercera compañía, vestido de deporte para salir a trotar en la mañana. Formar y trotar. Fue un ataque sorpresa. 12 minutos. En un momento pasa un oficial, si no me equivoco, mi cliente Pino. Era un señor que nos pagaba a nosotros, gritando. Nadie se levante porque es un simulacro. Porque los simulacros ahí estaban a la mano del día. Porque nosotros teníamos cerca la cancha de filtración. Estaba en una esquina donde doblábamos, donde estaba la ancha de filtración. Ahí estaba la cancha de filtración y los disparos estaban a la orden del día. Simulacros todos, ¿no? Pero en ese momento dejó de ser simulacros a la hora de... En el caso de la tercera compañía, lo pusieron cazabobos en la salida, en la cuadra. El primero que salió se reventó, lo explotaron. Y así sucesivamente fuimos encontrando compañeros que les cayeron la bomba de TNT, el C4. Cuando le cae una bomba de esas a un compañero, la tropa o el soldado en sí queda como encogido. Fue una cosa, nosotros como tropa del CENFA, lo que hacíamos, el trabajo era de salvaproteger el CENFA. O sea, guardar la seguridad de todas las instalaciones. Ese era nuestro trabajo. Seguridad de la base. De la base, sí. Y puestos avanzados. Y muy temido por la adversión. Quien escuché a tu nombre de los terroristas. Y muriendo, dando protección. Y el que te rompe la libertad. No, 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 no. Sí. Aquí está mi... ¡L原ento! ¡Salud! Hasta tronar la agua. Puro agua. Puro agua. Carolina. Puro agua. Agua. De Montreal, Quebec. Montreal, Quebec. Hoy si no escapa. Se ha on. Felicidades. Día del soldado. Fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!